El día de ayer, nosotros vimos hasta acá, ¿sí? Y ya quedamos en que la mejor opción es la que mayor UPA o utilidad paga de las acciones comunes. El día de hoy vamos a ver esto, pero mucho ojo. El presupuesto efectivo no solo se toma en cuenta la información adicional, sino se toma en cuenta todo lo que nos están indicando dentro del enunciado. ¿Por qué? Porque esa información, como se menciona, el título presupuesto de efectivo, significa la circulación en efectivo que se tiene dentro de la empresa. Entonces, mucho ojo con eso. Ahorita lo vamos a ver paso a paso. Dice que los dividendos preferentes son pagados en el mes de diciembre. Ahí se recuerda. Los intereses por financiamiento también son pagados en el mes de diciembre. Los gastos de administración, distribución y venta son proyectados 2.300.000 y 3.000.000 respectivamente. Presupuesto de mano de obra para el año 2020 es de 4.156.568.45. Los costos indirectos de fabricación para el año 2020 es de 1.863.856.06. También. Dice, de activos fijos se cuenta con edificios, equipo de computación, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipo, herramientas. Y ahí están los datos respectivamente. La depreciación acumulada hasta el año 2019 es de 424.995. Y dice que se tiene un proceso judicial pendiente de dictamen con un valor de 1.250.000. Este proceso, digamos que fue alguna compra con algún proveedor que incumplió y nosotros perdimos algunas ventas. Y entonces los demandamos porque teníamos un contrato, se fue un proceso judicial y tenemos pendiente esto de cobros. Y aquí dice como parte de los beneficios, los empleados tienen cuentas por cobrar. Estos son beneficios que se les dan a los empleados que en algún momento tenemos que cobrar, pero no se sabe cuándo. Bueno, veamos pues. Aquí está. Presupuesto de efectivo. Listo. Vamos pues. Como siempre, el formato que yo les estoy recomendando es este. Sin embargo, si ustedes tienen uno en donde se les facilite de mejor manera, están en toda la libertad de hacerlo. Ok. Acá dice que vamos a tener de este lado cada uno de los conceptos o características que vamos a trabajar. Y aquí pues desplazamos según el periodo que vamos a trabajar. Aquí pues tenemos confines de envisaje de enero a diciembre del año 2020. Entonces acá en nuestra hoja, por eso les decía que tenemos que tomar en cuenta todo. Acá el gerente financiero antes de irse dejó un informe. En este indica que el saldo de efectivo al 31 de diciembre fue de 750 mil. Sí, entonces ese saldo del 31 de diciembre, al igual que los inventarios, así como trabajamos. Cerramos inventario y ese inventario nos aparece. Cerramos en un periodo y ese inventario nos aparece en el otro periodo. Aquí lo mismo. Ese fue el saldo de diciembre de 2019. Por lo tanto, es nuestro saldo para enero del 2020. Sí, con eso amanecemos. Luego dice ventas de contado. Cuando hablamos de las ventas de contado, vamos a agarrar lo que indica nuestra cédula. Ventas de contado. Vean, vamos a agarrar la distribución de las ventas de contado de enero a diciembre. Lo copiamos. Y lo pegamos. Aquí. Esas serían nuestras ventas de contado. Vamos a ponerle colorcito. Eso. Ahí está. Pregunto. Con estos dos, el saldo y las ventas de contado, ¿les surge alguna duda? No, Lick. Ahí estoy bien. Gracias. Vale. Vamos paso a paso. Muy bien. Ventas al crédito. Treinta días. Acá dice dentro de la información importante. ¿Qué manda? Cersei. Lick, disculpe. Puede volver a repetir. ¿Qué cosa? El primer paso que hizo de las ventas totales. Ah, va. Disculpe. No, tenga pena. No sé. Disculpen, jóvenes, porque no me han hecho nada. No me han hecho daño. Las ventas de contado son las ventas que vamos a agarrar de la cédula de cuentas por cobrar. Miren, aquí tenemos las ventas sin IVA. El total de esto, el 70% es contado y el 30% es crédito a 30 días. Entonces, lo que es de contado, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Contado. En enero vendimos una cantidad, la cobramos de una vez. En febrero vendimos una cantidad, la cobramos de una vez y así en cada uno de los meses. Luego tenemos la opción de ventas al crédito. Mucho ojo. Ahorita nos están diciendo que son ventas al crédito en 30 días. Pero puede venir que un porcentaje es a 30 días y otra parte es a 60 días. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Veamos de primero las de 30 días. En enero, ahí se acuerdan que las ventas de enero las íbamos a cobrar en febrero, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen estas ventas al crédito? Enero, si se supone que las ventas de enero vamos a cobrarlas en febrero, vamos a nuestra hoja. Información importante. Usted determinó que la compra materia prima para el 2020 asciende a X cantidad. El precio de venta de cada escritorio será de X cantidad. Por otro lado, se le informa que las compras y ventas de diciembre del año 2019, miren, se le informa que las compras y ventas de diciembre del año 2019 fueron de 2 millones 599 mil 609 y 3 millones 958 mil 270 respectivamente. Es decir, nuestras ventas fueron estas, ¿ven? Sí, esto es lo que vendimos en diciembre del año anterior. Como aquí no nos están diciendo que esas ventas o del periodo pasado las políticas eran diferentes de cobro y de crédito, entonces vamos a tomar las mismas. ¿Sí? Vamos acá. Dice que en diciembre vendieron 3 millones 958 mil 270. Eso lo vamos a multiplicar por el 30% y eso es lo que sería nuestras ventas al crédito para el mes de enero. Pregunto, ¿quedó claro esta parte? Lick, perdone, ahí sí me confundí un poquito. ¿Por qué nos tomamos en cuenta los 2 millones 599 mil y solo tomamos en cuenta los 3 millones 958 mil? ¿Para los 2 millones? ¿Qué me dijo? Ajá, ¿por qué no tomamos en cuenta esas dos cantidades? No sé si será, o mi idea es, los 2 millones 599 mil son compras y ventas 3 millones 958 mil. No es su idea, así es. Ah, ok, muchas gracias. Y ahí lo dice, 2 millones y 3 millones, compras y ventas respectivamente. Esta palabra respectivamente es poderosa a ustedes, o correspondientemente, ¿sí? O según su orden. Hay varios sinónimos de esto. Entonces, las compras son estas, las ventas son estas. Por eso es que solo estamos tomando las ventas. Entonces, ¿todo claro sobre cómo obtuvimos las ventas al crédito para el mes de enero? Pongan un 1 en el chat y ahorita viene una prueba para ver si es cierto que les quedó claro. Patricia, ¿ya hoy sí ya le quedó claro? ¿O todavía no? Ah, bueno, perfecto. Ya, Liz, gracias. Bueno, Silvia. Bueno, ahí vamos con una prueba, pues. ¿Qué pasa si en el examen les ponen? Se acuerdan que el examen ya está hecho, entonces por algo les estoy diciendo. ¿Qué pasa si en el examen les ponen? Las ventas al crédito, las ventas al contado serán 50% contado, 25% crédito 50 días, 25% crédito 60 días. Y solo les dieron las ventas de diciembre del año anterior. ¿Cómo lo trabajarían? Las de diciembre del año anterior para 30 días van en enero y las de 60 van en febrero. ¿Pero cuáles? Aquí tienen los porcentajes. Vaya, el 25% que le dieron para 60 días de lo de diciembre va en febrero. Y el otro 25% creo que era, ¿no? Va en enero. Va, eso sería con enero. ¿Con febrero cómo lo haría? Saca el 25% de lo de diciembre. Que ya casi me pega. No, hombre, saca el 25% de diciembre para ponerlo en febrero. Ajá. Vaya, y lo del mes de, ¿qué me dijo? Febrero. Lo del mes de febrero, lo correría, como es a, ¿qué? A 60 días. Lo correría para abril, ¿no? Ya nos, ya nos hicimos. Sí tiene la idea. Sí tiene la idea. ¿Alguien más? O ahí es donde ya tronaron. Jennifer tiene bastante la idea. Clic se podría hacer como tres, tres columnas. Por ejemplo, ahí tenemos 30, ventas del crédito a 30 días, ventas del crédito a 60 días y ventas de contado como el 50% para ir poniendo la distribución sin tener, o sea, para no confundirnos, ¿verdad? Las que son a 30 las coloco en enero, marzo, enero, marzo, y así, ajá, haciéndolo como segmentado para no confundirme. Sí, lo podría trabajar así. Sí, por supuesto que sí. Al final le va a dar lo mismo, pero lo que a mí me interesa es que me digan cómo lo van a hacer. O sea, el formato, pues ahorita Lidia dio una idea, que de hecho a muchos así se los enseña. Hay, por ejemplo, los 3 millones 958 mil. Primero yo haría la distribución de que es 50% de contado del 25 al 25 para trabajarlo así en ese orden y luego multiplicar por cada uno de esos porcentajes la asignación de cada mes. No lo entendí. Lo que tiene en la columna A, le sacaría el 50% que va a ser contado, luego el 25% que va a ser al crédito de 30 días, el otro 25% que va a ser al crédito de 60 días. Con esas cantidades ya lo multiplicaría por el 0.25, sí, 0.025 para sacar el porcentaje de cada uno de los meses. Está duplicando el porcentaje, porque si ya sacó sobre el crédito, está volviendo a sacar. Ah, ok. Va, miren, pues. Ya me perdí. Ahí, Esteban dice, en diciembre se paga el 50% de contado. Pues lo que pagaron en diciembre ya no nos interesa, sí. Eso ya que es presupuesto 2019. En enero se paga el 25% y en febrero se paga otro 25%. Cabal. Pero ahorita les pregunté, en febrero, ¿cómo les quedaría? Veamos. Como les dije que si no les menciona sobre políticas de crédito, tomamos las mismas, ¿sí? No se inventen nada. Lo que está, está. Entonces, solo nos están dando las ventas. Aparentemente tendrían que darnos las ventas de noviembre para que se cumpla el crédito de 60 días en el mes de enero. Bueno, sin embargo, no es necesario que nos den las ventas de noviembre. Con las ventas de enero, de diciembre, perdón, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El 25% de crédito a 30 días lo vamos a cobrar en enero, ¿sí? Y ahí está, nada más. El 25% de crédito de diciembre lo vamos a cobrar en febrero, más el 25% de crédito de 30 días de las ventas del mes de enero. Así es como tienen que trabajar febrero. Marzo, vamos a trabajar el 25% de las ventas de crédito en 60 días del mes de enero, más las ventas del 25% de crédito de 30 días del mes de febrero. Del mes de febrero. Y así con cada uno de los meses. Sí, o sea que se tendría que ir sumando las dos cantidades, por así decirlo. Sí, porque está sumando 30 días del mes anterior, más 60 días del mes anterior. Ah, ya le entendí. Ahí es donde se había perdido cabal. Ajá, sí, por eso ahorita que lo expliqué así me quedé como que, no sé, en blanco porque no. Pero Lidia dice, sugiere, podemos hacerlo así, también lo pueden hacer así. Al final les va a dar lo mismo. Supongamos que este fuera el caso. Aquí dejamos cero. ¿Por qué? Porque los 30 días del mes de diciembre ya lo pusimos aquí. Sí, sí, entonces aquí tendríamos que poner los 30 días del mes de enero y aquí los 60 días del mes de diciembre. Aquí tendríamos que poner los 30 días del mes de febrero y aquí los 30 días del mes de enero. Aquí los 30 días del mes de marzo y aquí los 30 días del mes de febrero. Y así sucesivamente. Para no estar haciendo ese relajo de que sumo esto más. Es una muy buena sugerencia de parte de Lidia. Pero ya ustedes les quedó claro. No, Lik, la tercera es la vencida. Disculpe, pero yo sigo. Ya van más de tres. Es que yo le comprendo lo de sumar y sacar los porcentajes. Donde no me queda claro es la cantidad. O sea, si en el ejercicio me va a venir una cantidad como, por ejemplo, los 3.958.270 o me pongo a pensar también. Entonces mi parcial va a venir como el de semestre, que los datos anteriores los voy a estar jalando, jalando, jalando. O sea, si no me cuadró la anterior, no voy a tener esto, no lo voy a poder identificar. Es lo que estoy viendo ahorita. Ah, no. Si no le cuadró su sedula, tronitos, como dijo Lik Ramírez. Entonces, eso lo vimos en Financiera 2 Cabal, en Financiera 2. Si lo vieron con el licenciado Sergio Centeno, fijo lo vieron. Él lo enseña. Yo les digo porque fui su auxiliar y él fijo lo enseña. Pero, Dorling, pongámoslo con un ejemplo claro. Digamos que usted tiene un negocio. Usted tiene un negocio e indica que de las computadoras que usted va a vender. A ver, digamos que usted tiene tres computadoras, tres computadoras. Y se los compra un mismo cliente. Y el cliente le dice, mire, Dorling, yo le puedo pagar ahorita una computadora. En el otro mes le puedo pagar otra computadora. Y en el mes siguiente le puedo pagar otra computadora. Entonces, usted ya sabe que durante los siguientes tres meses va a recibir el valor de una computadora. Uno, dos y tres. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, Dorling? Ahí voy, Lik. Va. El otro mes, otra vez consiguió tres computadoras con otro cliente. Lo mismo. Mire, Dorling, yo le puedo pagar una computadora ahorita, otra computadora en el siguiente mes y otra en el tercero. Entonces, usted de las seis computadoras ya recibió. Va, sumo cuatro. Ya. Ya me pagaron dos. Ya le pagaron dos. Correcto. Sí. Ah, bueno. Y sumo cuatro que me vienen debiendo, ¿no? Ya le pagaron dos de contado. Pero el siguiente mes, aparte de la que va a cobrar de contado, va a cobrar una de las que vendió de primero. Que le prometieron pagar el mes siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, antes no sumo, no sumo cuatro, sumo dos en el mes siguiente. Estoy cobrando una anterior y otra no. Ajá. Mejor se lo voy a hacer así con... Acá está. Usted tiene tres computadoras. Vende uno aquí, vende uno aquí, vende uno aquí. ¿Sí? En este mes. ¿De acuerdo? Va, ese es el mismo mes, licenciado. O sea, en el mes de enero ponga. No, 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 no. Usted aquí tiene tres computadoras. ¿Sí? Le vendió a un mismo cliente. Él le dijo que le iba a pagar una de contado, una al otro mes y otra al otro mes. ¿Sí? Bueno, aquí ya quedó. Aquí recibió de contado. El siguiente mes usted tiene otra vez tres computadoras. Una que va a vender de contado, una que va a vender el siguiente mes y otra que va a vender el siguiente mes. Usted esto ya lo cobró. Usted esta ya la cobró, pero adicional a eso va a cobrar la otra. Entonces aquí usted va a cobrar dos. ¿Sí? Sí. Una de contado más una de las anteriores. Luego, el mes siguiente, usted ya no quiso vender. Va a cobrar la segunda de la segunda venta más la tercera de la primera venta. Otras dos. Y aquí ya solo cobra una. Entonces, cobró al final todas. Uno más dos, tres. Más dos, cinco. Más una he contado. Seis. Si usted aquí siguiera haciendo el mismo procedimiento, solo va corriendo. Ya. ¿Segura? Sí, lo voy a practicar. Si no, como tenemos mañana, yo le hago mi consulta, pero con este ya me quedó más claro. Por cierto, alguien me dijo que en la guía no habían sumado intereses, creo. ¿Quién fue? ¿O qué es lo que no habían sumado? Xerzi. ¿Qué es lo que no habían sumado, Xerzi? No, no habían. O sea, solo habían colocado los tres meses y la estructura actual. Ah, no, 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 no. Yo lo revisé. Si quiere, salgamos de dudas de una vez. Váyase a la página. Miren, jóvenes, de verdad. Me gusta cuando ustedes preguntan y eso es lo que tienen que hacer, exigirle a su docente. Yo después de hacer el examen me acordé de usted, no de su nombre, sino que yo sé que me habían preguntado. En la página 77, ubíquese, por favor. Me dice, ¿cuándo ya? Ya, licenciado. Va, ahí tiene usted la estructura actual, ¿verdad? 77. Ajá. Bueno, es que no me parece. Bueno, donde dice, es que como las guías cambian. 83 creo que. Donde dice, se calculará la estructura actual y la utilidad por acción actual. Sí. Va, en la página que usted esté. En la que yo tengo, la tengo en la 77. Ahí tiene la estructura actual. Ahí no hay pierda. En la siguiente página, dice, o primera opción. ¿Verdad? Sí. Bueno, si usted mira el total de la estructura actual, son 250 mil. ¿Sí? Sí. Y aquí se van a financiar con 500 mil en la primera opción. Sí. Si usted mira en la siguiente página, donde ya está integrada la primera opción, ¿cuánto es el total de su capital? Es 750 mil. Correcto. Entonces, la estructura actual, 250 mil, más la primera opción de 500 mil, ¿cuánto sería? 750 mil. ¿Está agregado o no está agregado? Sí. ¿Miren la tercera opción? Yo le decía los dividendos preferentes. Usted me dijo todo. No. Los dividendos preferentes ya no los vi. Bien, es que ahí en la primera opción sí está 17 mil, porque sí se le agregó. Pero ahora en la siguiente página, donde dice 80% de bonos y 20% de acciones comunes, dice, en los dividendos solo aparecen los 3 mil. Ah, sí, es que miren, es que no había entendido. Bueno, miren, pues. En la segunda opción, ¿está afectando preferentes? No, solo comunes. Entonces, cuando no nos afecta, ¿qué hacemos? Se queda igual. Sí. No hay necesidad de agregar, porque no estamos afectando. Ah, ya, ya. La misma sensación. Ya estamos. Resuelta la duda. Gracias, Tensio. Bueno, continuemos. Vamos a borrar esto, porque... Entonces, espero les haya quedado claro esto, porque les puede venir de esa forma, ¿sí? Ya ustedes deciden si lo trabajan, como indicó Lidia, o como yo les estoy diciendo. Para mí, la verdad, se me hace más fácil así. Lidia se podría... Ay, cabrón. Ay, ay, ¿sabes qué quiero ver? No sé si puede dejar su pantalla. Justo solo quiero ver los 2 millones 251 mil. Espérense, que ahorita todavía no he explicado esto. Ah, ok. Ahorita voy a decir... Solo vi... Vimos esto. ¿De dónde salió esto? Ahorita sí les voy a decir de dónde sale todo esto. Eso lo vamos a tomar literalmente de nuestra cédula de cuentas por cobrar. Aquí está, miren. Todo lo que vendimos en enero lo vamos a cobrar en febrero. Todo lo que vendimos en febrero lo vamos a cobrar en marzo. Entonces, agarramos, copiamos y pegamos aquí. Aquí está, miren. En este supuesto de 30 días. Ok. De ahí sale. ¿De acuerdo? Gracias, Lixi. IVA por ventas. Lo mismo. En nuestra cédula. El IVA débito o el IVA por las ventas, ¿lo copiamos? Literalmente. ¿Quién había levantado la mano? Yo, licenciado, pero mejor voy a practicar. Es que no me quedó claro el de 60 días. De 60 días. Vale, voy a dar una última y ya mira. No sé si le queda claro. En el caso del mes de enero, si nos dijeran que son 60 días, aparentemente nos tienen que dar noviembre también. Pero si no nos viene, únicamente aquí vamos a tomar lo que se les venía. Si les viniera, de 60. En el micro de Eugenia. Gracias. Si les viniera. 30 y 60. 30 y 60. ¿Por qué? Va a bajar. Tiene que bajar. Ah, tiene que bajar. Vamos, es que sí me desconcentran. Ahí estamos. Vaya, ¿no? ¿Alguien que le escriba ahí al WhatsApp a Eugenia? Con el lazo. Sí, se ve. Yo creo que usted la puede silenciar. Ahí sí. Me cuesta. Gracias, Jennifer. ¿Qué manda Jessica Ortiz? Bueno. Entonces dijimos, si les viniera crédito 30 y crédito 60, solo ahí se puede cumplir. Pero en este caso, como es de diciembre y nos indica 30 y 60 en el supuesto que estamos hablando, para el mes de enero, solo vamos a cobrar el porcentaje del crédito que estamos dando en 30 días. Eso está claro. Eso está claro. Febrero. En febrero vamos a cobrar el otro porcentaje de diciembre que indican que se cobraría en 60 días. En marzo vamos a cobrar el porcentaje del mes de enero que se vencería en 60 días, más ese porcentaje de febrero que se vencería en 30 días. Entonces, en abril vamos a cobrar ese porcentaje de ventas que se vencería en 60 días, más el porcentaje de ventas que vendimos en marzo a 30 días y así sucesivamente. Espero que con eso, Shersi, esté claro. Sí, licenciado, ya. Va. Gracias. Bueno, entonces dijimos que nuestro IVA igual lo vamos a copiar de acá. El IVA débito, el IVA de las ventas, no es el IVA por pagar. El IVA débito o el IVA por las ventas, venimos y lo copiamos aquí. ¿Verdad? Financiamiento. Ahí se acuerda que en la hoja también menciona lo siguiente. Aquí está. A ver aquí qué. Desde el año 2019, Quédate en Casa SA planificaba ampliar su capacidad de almacenaje y producción, por lo que en junio del 2020 desea obtener un financiamiento para la compra en el mes de julio. Miren, en junio se va a recibir el dinero, se va a obtener el financiamiento. Pero en julio se va a comprar, ¿sí? Según cotización obtenida por la inmobiliaria COVIDio, la bodega y la máquina tiene un valor de un millón. Entonces vamos a ver el financiamiento. En enero no tenemos, febrero tampoco, marzo, abril, hasta en junio. En junio nos van a ingresar dos millones en efectivo, ¿sí? Entonces nosotros ya no, vendo esto, ya no tenemos otro ingreso. Si tuvieran, puede ser que les venga intereses por cobrar. Todo lo que sea por cobrar en efectivo, aquí, ¿sí? Vamos y totalizamos. Ahorita, si ustedes suman esto, sí les va a dar esto. ¿Sí? 8 millones 91 mil 581 es la sumatoria de esto. Si ustedes suman ahorita esto, no les va a dar esto. Pero ahorita estamos en enero, no coman ansias. Ahorita solo les enseñé de dónde salen estos datos. Ahí vamos a cuadrar esto después. ¿Alguna duda con respecto a la, a los ingresos en el presupuesto efectivo jóvenes? Sí. Patricia. Licenciado, disculpe, yo tengo duda en el dato que es, que tomó para, antes del IVA débito. Era ventas. Ventas de cédula. Lo extrajo de cédula de ventas por cobrar, pero no me quedó claro esa parte. Estas. Ajá, ¿de dónde extrajo el dato? De aquí por acá. Ajá. Vamos a la cédula de ventas. Aquí, esto ya lo trabajamos. Estas son nuestras ventas de contado. Pero falta registrar nuestras ventas de crédito, que estas las vamos a cobrar. Miren, lo que ustedes vendieron en enero, como son crédito 30 días, lo van a cobrar en febrero. Dos millones, doscientos cincuenta y un mil quinientos. Dos millones, doscientos cincuenta y un mil quinientos. En el mes de marzo vamos a cobrar un millón novecientos veintitrés mil setecientos cincuenta. Un millón novecientos. Para eso nos sirve esta columna de jóvenes. Yo creo que era la siguiente. El siguiente dato. Disculpe. Iba por ventas. Ajá. Bueno, tenemos nuestra cédula. Por eso les dije, yo les recomiendo hacer esta cédula por separado. Si ya se manejan esto integrado dentro de las compras y ventas, no hay problema. Pero si no, IVA débito, el IVA de nuestras ventas, lo copiamos textualmente y lo ponemos aquí. Ahí está. Sí. Lick, pero y no quedamos después de que el IVA se va a pagar. Después, recuérdense que aquí esto es el IVA de enero, el IVA de febrero. Este es el IVA de nuestras ventas. Aparte es el IVA por pagar y que eso no hemos llegado. Sí. Ahora sí, Silvia. Sí, Lick, gracias. Vaya. Financiamiento. Dos millones nos entra plata el mes de junio. Entonces, totalizamos con esto. Vamos a los egresos. Compras de contado. Aquí ya vendimos. Ya nos ingresó. Ahora, compras de contado. Igual que las ventas, solo que ahora en la cédula de compras, vamos a agarrar las compras totales de contado. Acá está la columna. Copiamos. Y pegamos. Copiamos y pegamos. Compras crédito. Al igual que lo hicimos en las ventas de crédito, aquí dice que tenemos en el 2019 las compras de 2 millones 599 mil 609. Aquí está, 2 millones 500. A eso, como es a crédito en 30 días y lo compramos en diciembre, vamos a pagarlo en el mes de enero. El porcentaje de crédito únicamente. Sí. 25 por ciento, que es la diferencia de 100 menos 75. Sería acá. Ahora, para las compras al crédito de los otros meses, vamos a venir y agarrar la cédula de compras. Desde aquí, miren. Hasta acá. Copiamos. Y pegamos. Esas son nuestras compras de crédito. Y puede venir, igual que lo hicimos en las ventas, a 30, 60, 90. O solo a 30. El IVA de las compras va a ser exactamente lo mismo. Vamos a nuestra cédula de IVA. Ahora, agarramos el IVA crédito. Copiamos. Y pegamos. ¿Saben por qué no les voy a dejar esto a mano? Uno. Ya se dieron cuenta la cantidad que es. Dos. Si ustedes trasladan un dato mal de la cédula para acá. Esto les va a afectar todo el cuadro. Y yo lo que necesito es esto. Entonces, por eso. Ahora, si ya lo tabulan mal, pues eso ya es otro rollo. Preguntas sobre esto. Sobre las compras al contado, compras al crédito, el IVA de las compras. ¿Preguntas? Bueno. Seguiré. Mano de obra. Acá, miren. El presupuesto de mano de obra para el año 2020 es de 4.150.568.45. En este caso, ya nos están dando cuál es el presupuesto de mano de obra. Pero fácilmente puede venir que calculen la cédula de mano de obra. Si fuera la cédula de mano de obra, el total lo dividen dentro de 12. O si también les pueden venir cédula de mano de obra por algún índice, ya ustedes lo hacen. Pero en este caso, como lo están dando, agarramos lo que nos indica ahí, dividido 12, porque son 12 meses. Y eso sería nuestra mano de obra mensual. ¿Sí? Gastos indirectos de fabricación. Un millón ochocientos sesenta y tres mil ocho cincuenta y seis. Mucho ojo. Aquí les están diciendo para el año. Pero puede que les digan de una vez. Los gastos indirectos de fabricación mensuales son de. Pero como aquí es un año. Un millón ochocientos sesenta y tres mil. Dividido. 12 meses. Y eso serían nuestros gastos indirectos de fabricación. ¿Todo bien, jóvenes? Están ahí. Pónganme un uno. Despiértense. Perdón, ¿le podría repetir lo de los gastos de fabricación? Un gusto. Al igual que la mano de obra, los gastos de fabricación o todo enunciado que les digan, que si sea mensual, ya ustedes ponen esa cantidad mensual. Aquí les están diciendo que es para el año. También les puede venir que sea de la cédula de costos indirectos. Aquí dice los costos indirectos de fabricación para el año son de esta cantidad. Entonces agarran esa cantidad, lo dividen dentro de 12 y ese sería su efectivo para los gastos de fabricación. Si fuera mensual, ya ustedes ponen la cantidad mensual. Si fuera de los gastos de la cédula de gastos indirectos, ya ustedes agarran esa cédula también, la dividen en 12. Entonces pueden haber varias opciones. Gastos de administración. Los gastos de administración, distribución y ventas proyectadas son 2 millones 300 mil. Entonces gastos de administración, 2 millones 300 mil dividido 12. Igual. Puede venir mensual. Ya ustedes ponen la cantidad mensual. Gastos de distribución y ventas. 3 millones. Dividido 12 y nos da nuestra cantidad. De gastos de ventas y de distribución. Entonces, como en julio vamos a tener la salida del dinero, compra de bodega y máquina, en julio salen los 2 millones otra vez. ¿Sí? Luego, ¿qué otra salida de dinero tenemos? El IVA por pagar. Agarramos nuestro IVA. De la cédula que hicimos. Acá miren. IVA por pagar. Copiamos todo esto. Y lo ponemos aquí a partir de febrero. ¿Por qué? Porque el IVA que vamos a pagar de enero, lo pagamos en febrero. El de febrero lo pagamos en marzo. Y así sucesivamente. Lick, entonces, ¿de dónde sacó ese dato que tiene en enero? Tenemos que hacer otro cálculo. Podrían hacerlo. Pero como acá lo indica. Ya solo lo trasladamos. Dentro del reporte dice que. Hay un pago pendiente de ISR, 250 mil y 196 mil 462.91 por concepto de IVA por pagar. Entonces, estos 196 mil son los que tenemos. Aquí miren. ISR por pagar. Ahí menciona que son 250 mil para el mes de enero. Y nada más. No hay nada. ISR diferido. ¿Cómo se saca eso, jóvenes? Creo que era lo de lo de ventas por el 8 por ciento y por el 25 por ciento. ¿De dónde sale el 8 por ciento, Jessica? Jennifer, perdón. El 8 por ciento es de lo diferido y el 25 por ciento es del normal, si no estoy mal. Excelente. Agarramos nuestras ventas totales sin IVA. Lo multiplicamos por el 8 por ciento que corresponde al diferido y nos da esta cantidad. Esta cantidad le sacamos el 25 por ciento y nos da esta cantidad. Este es el ISR que vamos a pagar, que se presupuesta pagar. Para el mes de, para el año 2020. Pero recuérdense que el pago del ISR es trimestral. Entonces, vamos a agarrar esto y lo vamos a dividir dentro de tres. Y nos quedaría 237 mil 500. Eso. El primer trimestre lo pagamos en el mes cuatro. En el segundo trimestre lo pagamos en el mes siete. El tercer trimestre lo pagamos en el mes diez. Y el último trimestre lo pagamos en enero. En otro presupuesto. ¿Sí? ¿Y cuánto se paga el ISR del periodo anterior? ¿Es en enero o en marzo? ¿Cuándo se paga el ISR del periodo anterior? ¿Es en enero o en marzo? Aquí nos están diciendo en enero. La empresa tiene pendiente el pago del ISR para enero del 2020. ¿Sí? ¿Qué sería este? Entonces, así es como sacamos ese ISR diferido. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, Jersey. Disculpe, licenciado. Me perdí ahí en lo del libro. Que no se disculpe. En el libro. Del ISR. Ah, va. Miren, pues, el ISR por pagar, ya nos están diciendo cuánto es. Son doscientos cincuenta mil que el gerente dejó. Está bueno, está malo que se paga en marzo. Es problema de ellos. Aquí nos están diciendo que para enero del 2020. ¿Sí? Ahí se acuerdan que hay límites, jóvenes. Que el impuesto de circulación venza en julio no significa que vamos a pagar el 31 de julio. Lo podemos pagar desde el 1 de enero. ¿Sí? Denme un segundo. Aquí vamos a tomar para el ISR por pagar lo que aquí están indicando. Para el ISR diferido, vamos a ir a nuestra cédula de ventas. Vamos a agarrar las ventas totales sin IVA. Y a eso le vamos a multiplicar el porcentaje del diferido, que es el 8%. Al multiplicar 47 millones 500 mil por el 8%, nos da 3 millones 800 mil. Y a esa cantidad le vamos a calcular el 25%, que es del ISR según ley. ¿Sí? Nos queda esto. Eso lo vamos a ir dentro de 4. ¿Por qué? Porque como es trimestral, y el año tiene 4 trimestres. Entonces, dividimos esto dentro de 4 y nos da 237.500 trimestrales. Ahora bien, esa es una forma de hacerlo. Y yo sé que muchos saben la forma exacta de cómo hacerlo. Bueno, este es un cálculo así brusco, general. Pero la forma correcta de cómo hacerlo es, agarra usted los primeros 3 meses por el 8% y por el 25%. Agarra usted los otros 3 meses por el 8% y por el 25% y así sucesivamente. ¿Al final le va a dar esto? Pero sí. ¿Va a afectar un poquito en el presupuesto? Sí. ¿Por qué? Porque estas últimas ventas no son iguales que las primeras ventas. Pero yo les pido que lo hagan de esta forma para no complicarse un montón. Sino aquí es otro merengue. ¿Ok? Entonces, quedemos en eso. Y perdón, ¿le puede repetir eso? Es que no escuché muy bien. ¿Cuál es eso? Lo último de cómo quiere que lo trabajemos. Si es por los, tomando los, ¿qué? Los 4 meses de arriba o por el total. No, 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 no. El total. Ah, bueno. Gracias. Total por el 8%, subtotal por el 25%, dividido 4 y ahí está. No nos compliquemos. Entonces, así vamos a obtener el ISR diferido. Luego dice que tenemos pagos de dividendos. Los dividendos preferentes serán pagados en el mes de diciembre y los intereses por financiamiento también pagados en el mes de diciembre. Dividendos, 164,500. Acá se mire. Apalancamiento. La mejor opción, esta. Entonces, dividendos preferentes, 164,500. Está. Intereses, 189,000. Apalancamiento. Apalancamiento. Intereses, 189,000. Revisamos y como ya no tenemos nada más que agregar, totalizamos nuestros egresos. Estos, estos sí les van a cuadrar. Estos, ¿no? Estos sí les cuadran. Sumamos desde las compras de contado. Como está acá. Esto con esto. Y así cada uno. ¿Sí? Entonces, eso sería el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Ahora bien. Como ustedes, al principio, aquí el gerente dijo que cerraron el flujo, el presupuesto efectivo con 750,000 en el mes de diciembre del 2019. Ahorita nosotros vamos a determinar cuál es nuestro flujo efectivo al final de enero del 2019. ¿Cómo le hacemos? Del total de ingresos le restamos el total de egresos. ¿Sí? Y sería esta cantidad. Así como hicimos con esto, que venía de un saldo anterior, este saldo del mes de enero, este flujo del mes de enero, se convierte en nuestro flujo del mes de febrero. ¿Ven? Ahora sí, totalicen esto. Ya les cuadra. Ahora, hacemos lo mismo. Total de ingresos menos total de egresos nos da nuestro flujo efectivo para el mes de febrero. Este efectivo se convierte en nuestro saldo para el mes de marzo. Y ahora sí, ya les totaliza. ¿Verdad? Y así vamos a hacer con cada uno de los meses. Ahí está, miren, jóvenes. Cuadradito. ¿Qué les voy a pedir yo? Al igual que en el ejercicio de producción. ¿Cuál es el presupuesto efectivo para el mes de enero, para el mes de junio y para el mes de diciembre? Lick, pero tenemos que aproximar. Ahí se acuerdan que son quetzales. Entonces, pregunto, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? No, licenciada, por el momento no. Vamos a ver qué dicen ahí. ¿Cómo determinó el IVA por pagar? Lick, ¿cuándo se paga? O sea, ¿cómo determinó el IVA por pagar el mes de enero? Por ahora no les hace abrazos. De acuerdo, Alejandra. Ernesto dice, ¿cómo determiné el IVA por pagar del mes de enero? No lo determiné Ernesto. Ya lo dieron. La empresa tiene pendiente el pago de ISR para enero del 2020. Ahí está. Lick, disculpe, pero ¿por qué se disculpan? Pues. Lick, perdón. La aproximamos con quetzales y en las unidades también. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué unidades? Y aquí no estamos trabajando unidades. En las unidades, sí. En los quetzales son quetzales. Ya ustedes habrán roto. ¿Alguna duda, jóvenes? Pues les dejo esto para que ustedes lo tomen la respectiva fotografía. Ahí estamos. Este no se hace como un resumen en la parte de abajo. Un análisis, dice usted. Sí, es que es mejor de que se hacía. Sí, pero eso no se lo voy a pedir que los crían. Pero sí. Aquí el análisis al final, porque esto también les puede dar negativo. No necesariamente les da, les puede dar positivo. El análisis que nosotros vamos a hacer aquí es determinar, es ver cuál es la cantidad de efectivo que se está manejando mes a mes. Qué bien se puede aprovechar para otras cosas. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en junio, de que nuestro efectivo pasó de 3 millones a 5 millones. ¿Pero por qué? Porque obtuvimos el financiamiento. Obtuvimos ingresos. Pero en junio bajó nuevamente. ¿Sí? Otra cosa, se acuerdan que cuando hicimos la cédula de ingresos y egresos, vimos de que estamos pagando el 75% mientras que estamos cobrando el 70%. Nos afecta. Ya viendo el efectivo, no nos afecta. Sin embargo, para la recuperación de nuestro capital podría ser otro tipo de recomendación, ¿verdad? Pero yo no les voy a pedir, si ustedes quieren dejarlo constado en su examen, háganlo. ¿Sí? Pero, porque la plataforma, ¿a qué hora se va a poner a calificar cada comentario? No, yo creo que lo que la compañera se refiere al resumen es donde se va poniendo el saldo inicial, menos ingresos, más ingresos, menos egresos, y el saldo que da se corre al siguiente mes, que fue lo que usted hizo arriba prácticamente. Ah, bueno, otra mini tabla. Ajá. Es como ocultar esto. Algo así. Saldo, flujo, solo que con ingresos y egresos. Ajá. No, ya no. No hay tiempo. Ahí estamos. Entonces, jóvenes, estamos a dos temas.